Con 66 kilos de peso y 1,76 metros, Sebastián Buemi se ha abierto paso en el complicado mundo de la Fórmula 1. Después de arrasar en el karting y por categorías inferiores, el piloto suizo de 20 años hizo su debut con la escudería Toro Rosso en el GP de Australia. Anteriormente, Buemi ya había trabajado para Red Bull, el equipo hermano de Toro Rosso, con el que firmó un contrato como piloto de pruebas. De allí pasó a ocupar el asiento que dejó libre el prometedor Sebastián Vettel. Ya en su primerísima carrera en la categoría reina, el piloto suizo consiguió puntuar, y en China no ha sido menos. Buemi logró colarse entre los ocho primeros y puntuar en una carrera marcada por la intensa lluvia. Y es que los jóvenes pilotos están escalando posiciones con fuerza y no se achantan frente a los clásicos grandes, como Masa o Fisiquela. De momento, Buemi tendrá que demostrar lo que vale y superar los logros que cosechó Vettel en Toro Rosso. Tarea nada fácil. Gracias. Gracias. Gracias.